Hola a todos, me alegro muchísimo de que estéis aquí conmigo y hoy he decidido porque voy a lavar todo lo que es los entredones, mantas y cosas que sean más gordas porque aquí ya, por mucho frío que haga, ya las cosas gordas gordas no, ya una chaquetita, una manguita fina como esta así que he pensado que antes de lavarla, porque después me lío a lavar, a doblar, a guardar esto y lo otro y esto es un sofarracho de combate, pues digo voy a hacer primero como pienso, doblar la ropa para guardarla ya tengo un vídeo, hace muchísimo tiempo que hice un vídeo de esto, pero como he visto cosas nuevas digo, pues se lo voy a enseñar yo a mis amistades y aquí estoy, vamos a empezar con la intro y ya el vídeo poste vamos a empezar con el entredón, aquí lo tengo, el entredón es más grande vamos a doblarlo por la mitad ya está doblado por la mitad ahora le vamos a hacer un pliegue para adentro ah, sí, mirad está aquí y yo lo vuelvo para abajo este entredón es antiguo, aquí tiene hasta un rodillo, lo tengo que coser y está por lavarlo, lo que pasa que antes de lavarlo y guardarlo he querido hacer vídeo bueno, pues ya lo tenemos doblado por la mitad, porque es un entredón grande si fuera un entredón de camas chicas, no tenéis por qué doblarlo por la mitad ahora, ¿qué hacemos? ahora, esta parte la vamos a poner así y esta la vamos a sobreponer encima ya lo tenemos aquí una parte sobrepuesta con la otra y de aquí igual y ahora vamos a ir doblando hasta que lleguemos a aquella parte ya estamos en esta parte que hemos hecho este doble con este pliegue vamos a coger todo el entredón hay que darle la vuelta vamos remitiendo vamos remitiendo vamos remitiendo y vamos remitiendo Y así nos quedaría el enredón ¿Habéis visto? Es que este enredón es grandísimo Con unos chicos Ahora lo vamos a hacer con una manta Y veréis como es mucho más sencillo Vamos a dejarla aquí en un lado Y vamos a coger esta manta Mira yo creo que así me vaya de mejor Vamos a hacer esta manta Vamos a hacerle un doble grandecito Más o menos que queden los dos lados iguales Y ahora este lado por ejemplo Vamos a empezar por aquí Vamos a doblarlo Así Para que el otro venga justo en lo alto Vamos a ver si lo he hecho bien Me parece que me... Sí, bueno Más o menos Así quedaría Voy a doblar la parte de abajo Así Lo voy a subir un poquito Para que veáis Porque esto se haría mejor en el suelo Pero es que no tengo donde hacerlo Bueno, ya lo he doblado entero Ahora esta parte de abajo La vamos a doblar Hacia arriba Y otra vez hacia arriba Para que vaya llegando aquí a... A lo que hemos doblado Una vez que lo tenemos así Doblamos esta parte Que ya habíamos hecho el doble En principio Y ahora lo único que nos queda Es darle la vuelta a esta parte Cogemos de aquí Y le vamos dando la vuelta Un poquito a poco Cogiendo ¿Ustedes habéis visto a alguien Hacer un vídeo tendría en la cama? Mirad Y así nos quedaría la mano Ya os digo Que todo depende Del ancho Donde ustedes la vayáis a meter Porque si la vayáis a meter En una cajita así Pues la tendréis que doblar más Pero yo creo que así A mí por lo menos Me viene bien Y mirad Aunque la cojáis No se desarma Que es lo bueno que tiene esto Lo pueden manejar Que no se desarma Pues así es como yo Guardo las mantas Vamos ahora A un jersey Este jersey ya está lavado Y listo para guardar Vamos a ponerlo bien Esta es la primera idea Que os doy para guardar Jerseys que sean gorditos Doblamos Hasta la mitad Y le ponemos su manga Encima Y este lo doblamos Encima de lo que ya hemos hecho Y le ponemos su manga Encima Voy a doblarlo un poquito más Ahí Y ahí Ya lo tenemos doblado ¿No? Pues ahora Esta parte De arriba Que sería la del cuello La vamos a doblar Dos veces Y nos va a quedar Este trozo Pues en este trozo En este bolsillito Porque si veis Hay una parte que no Que se abre Pero esta Se queda cerrada Pues ahí es donde Tenemos que meter Vamos a ver Si nos sale Todo el jersey O por lo menos Una parte No hace falta Tampoco que llegue Hasta arriba Vamos a ponerlo Derechito Ahí está Y mira lo que ocupa Esto porque es para guardarlo Porque yo Si fuera para ponérmelo Yo no le hago tantos dobleces Al jersey Pero como es para guardarlo Para el año que viene Pues mirad Que espacio ocupa Ninguno Otra manera Esta es muy parecida Al de la manta Vamos a hacerle Un doble a jersey Que llegue Que llegue más o menos Hasta la sisa Ahí Y ahora Vamos a doblarlo Por la mitad Vamos a poner manga con manga Y esto que nos quede igual Lo estáis viendo Lo voy a poner un poquito Para acá Ahora Doblamos la manga Hasta que nos quede Al ancho De lo que hemos De lo que hemos doblado Y ahora Haríamos así Y así El doble Que hemos hecho antes Lo ponemos Más o menos Mono Lo metemos bien Y nos quedaría así Me ha quedado Un poquillo ladeado Pero bueno Este ocupa Más espacio De ancho Pero es mucho más planito Ya depende Como os digo De la cajita Que tengáis Siempre coge La medida De la cajita Yo A mí me gusta más La primera Bueno no La verdad La primera no Porque este está muy bien También Ya ves Me parece Que voy a poner este Porque así Voy poniendo Uno encima de otro En la caja Si Creo que esta Me gusta más Fíjate tú Porque la otra Queda más estrechito Pero más gordito Esta me ha gustado más Si La hacemos otra vez Para que lo veáis bien Venga Vamos a hacerlo otra vez Y así no tenéis Que estar pasando el vídeo Ponemos el 6 La hacemos el doble Hasta la sisa Por delante Por detrás Claro Un poquito más Y de aquí De aquí De aquí Está bien Ahí va bien Ahora Doblamos a la mitad Ponemos la manga Con la manga Y la vamos a doblar A la misma anchura Y ahora La parte de arriba Y la parte de abajo La vamos a doblar Y aquí es donde viene El kit de la cuestión Aquí hay un bolsillo ¿Veis? Que me estaba en la mano Este es el doble Que hemos hecho Hasta la sisa Por este doble Vamos a meter Todo el jersey Despacito Y con buena letra Como si estuviéramos Poniéndole la funda Un cojín Sus piquitos Y listo Esta Esta me ha gustado más ¿Sí? Porque queda más planito Y me ha gustado más Vamos con otro Este es un jersey Gordo Mucho más gordo Que el otro Vamos a hacerlo A ver cómo nos queda Voy a hacerlo De la misma forma Que he hecho el otro Este jersey más gordo Claro está Nos va a quedar Más gordito Pero Este Sabéis lo que pasa Que tiene La parte De atrás Más larguita Que la parte De adelante Entonces Lo tengo que hacer De manera Que coincidan Las dos Ya tenemos Esto Doblado por la mitad Manga Con manga Y ahora Así mismo Que quede En la misma Anchura Y esto de aquí Lo voy a doblar Mira Para que me quede así Ahora Doblo el jersey Y con esta parte De aquí Lo meto dentro Oh ya estoy hecha Yo una experta Y mira Es que como tiene Rajita a los lados Pero bueno Le metemos la rajita Para dentro Mira Que cosa Manjona Soy la maja La vestida Porque no tiene cuero Pues mira Anda que no Vamos a tener Este año La ropa de invierno Que nos va a caber En una cajita Así de chica Porque guardar La ropa de invierno Tiene tela Venga Vamos a hacer otra cosa Hay que ir a la cama Vamos a empezar Con esta chaqueta Vamos a ponerla bien Y ahora Le vamos a dar la vuelta Vamos a doblarla A la mitad Y esta un poquito Sobrepuesta Y ahora Vamos a coger A ver si lo veis bien Vamos a dejar Lo que es la La parte De la chaqueta Que cierra La parte Esta central La vamos a dejar suelta Y solamente Vamos a coger Esto de aquí Y aquí Vamos a coger El cuello Y las mangas Y vamos así ¿Veis? Ya estas dos partes Han quedado Para afuera Pues ahora Las vamos a meter Vamos a doblar Mejor dicho Así Esto Si queréis Podéis hacerla Como si fuera El bolsillito Pero yo Esta clase De prenda No me gusta Hacerle Muchos dobles El cuello Si lo voy a meter Para adentro Que es una chaqueta De estas finitas Pues le podéis hacer Como hemos hecho antes Le podéis hacer dobles Vamos a hacerlo Pero así Queda muy bien Para meterla En cualquier sitio Vamos a ver Si hacemos Los dobles Vamos a cerrarle Los botones Vamos a ponerle El cuello Para adentro Ahí quedaría Y vamos a ponerla En condiciones Vamos a doblarla Como hemos hecho Con el jersey Por la mitad Y la manga Pues la tendremos Que doblar Hasta que nos dé La medida Del ancho Que le hemos dejado Y ahora Vamos a doblar Esta parte Una vez Vamos a meterle Un poquito El cuello Vamos a ponerlo Así No Hay que doblarla Menos Vamos a meterle El cuello Y lo que es La manga Esto Yo es que lo veo Que después Va a salir Hecho un higo Por eso La hago De la otra forma Pero si después La vais a lavar Ahora Cogemos El doble Porque yo Lavo Las prendas Para Mira Ya le Estoy haciendo El doble Yo lavo Las prendas Para guardarlas Pero después Cuando la saco La vuelvo A lavar Otra vez Habría que doblarla Un poquito más Para que llegara El corte Ahí Pero bueno Más o menos Ya sabéis Cómo queda ¿Veis? Voy a Yo es que soy muy pesada Yo lo sé Pero voy a doblarla Menos Para que me quede Más cuadrícula Como yo soy Que soy cuadrícula Vamos a subirle Las mangas Un poco Vamos a doblarle Hasta ahí Y vamos a ponerle Las mangas Así Habéis visto ¿No? La manga En vez de doblarla Aquí La he puesto Hasta la medida Y la he puesto Para abajo Y ahora vamos a ver Si me sale Más cuadradito El primer doble Que le hemos hecho Vamos a meterlo todo Que quede todo metido Y así quedaría Y mira que espacio De la manera que Mejor venga a ustedes Vamos por otra cosa Un abrigo Vamos a ponerlo Boca abajo Que esté bien puestecito De arriba Y de abajo Que esté bien puesto Ahora Vamos a doblarlo un poco Y vamos a ponerle Su manga En lo alto Y ahora este En lo alto de todo Y su manga En lo alto Y ahora hacemos Igual que hemos hecho Antes Vamos a coger Que esta parte Quede suelta Vamos a coger De aquí Hasta la manga Y vamos así No le damos la vuelta Lo alzamos Para que estas dos partes Que son las delanteras Queden al aire Y ahora le damos la vuelta A estas dos partes Las sobreponemos Y las doblamos Que no queden Muchas rugas Esto sí que no Sí que no Le hago yo Más vueltas Y procuro Que esta parte De aquí Quede bien doblada Esto lo meto yo Así Directamente En la bolsa ¿Veis? Porque estoy dando Muchos meneos Y esto se va Pero Si no le dais Tantos meneos Queda perfecto Y así lo metéis En la bolsa Esta clase De traje Yo por lo menos No lo meto De abrigo Esto es un abrigo Yo no lo meto En la lavadora Este Hay otro Que sí meto Pero este no Entonces No me conviene Que esté Demasiado doblado Para que después Porque este Está limpio Para que después Cuando yo lo saque Con un poquito De vapor Se le vaya La arruga Así que esta Esta sí Es la forma Que yo guardo Los abrigos Tal cual Vamos a ponerla Ahí Y vamos Por otro Esta clase De chaqueta Que son Sin botones Ni nada La estiramos Bien Que no tenga Mucha arruga Y ahora Vamos a coger Y vamos a hacerle El doble Hasta la sisa Ponemos esta manga Para acá Y esta La cruzamos Le damos la vuelta Doblamos Mejor dicho Doblamos La parte de arriba Sobre el lado abajo Y ahora El bolsillito La metemos toda Que queda más larga Sí Lo mismo os digo Depende del sitio Donde la vaya a meter Pero esto también Le podemos hacer así Y mirad Para meterla En su cajita Y ahí Otra cosa Bueno Por ahora Mirad como tengo el cuarto Los cojines Y tirados La cama Está hecha Un desastre Por ahora Vamos a doblar Una toalla Una toalla De la playa Y ustedes diréis Esta se ha vuelto loca Me está doblando Me está doblando Todo lo que va a guardar Y ahora saco Una toalla De la playa Loca no me he vuelto Yo las toallas De la playa Me imagino Que como todo el mundo La tendremos guardada Porque yo no tengo Un ropero Un ropero que compré En el Ikea Y es donde tengo Las toallas grandes Porque en el cuarto baño No me caben las grandes Entonces ahí En el estante de arriba Es donde yo voy a poner Las toallas de la playa Y hay que doblarlas En condiciones Para que me quepen Me quepen Y hay que doblarlas En condiciones Para que me quepan Todas Y mis hijas Cuando tiren De una toalla No se traigan Las cuatrocientas Que tienen Sí Porque toallas De la playa Hay Yo creo que hay Más toallas De la playa Que de lavarnos Venga Vamos a empezar Con la toalla De la playa Vamos a ponerla Y lo mismo Vamos a hacerle Un doble Para adentro A ver si lo vemos bien Yo tengo la toalla Aquí Yo me explico Y yo le echo Un doble Hacia adentro Ya el doble Como ustedes vean De ancho De De aquí Vamos a ponerla Allí Y ahora La toalla Vamos a ponerla Esta parte Un poquito Más del medio ¿Ves? Y ahora Esta parte Esto lo vamos a abrir Y esta parte La vamos a meter Aquí adentro Y la doblamos A la anchura De donde Vayáis A guardarla Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a doblar La parte de abajo Hasta más o menos Aquí Pero En el bolsillito Es donde vamos a meter Esta parte Con mucho cuidado Vamos metiendo Vamos metiéndola Lo primero Cuesta un poquito De trabajo Pero después ya Cuando habéis hecho Una La hacéis toda Voy a ponerla Por dentro Bien Mira que cosa Mira Y esto Tú le pones Cosas en lo alto Vamos a ponerle Esto mismo Bueno Vamos a hacerla Red Y cuando tú tires De la toalla La de abajo Se queda igual No que cuando Están dobladas Así Solamente Tú tiras de una Y esta Seca tapum Por lo menos En mi casa Pasa eso Pues mirad Que cosa Más sencilla Es como hemos Doblado el enredón De doblarla Otra idea Vamos a quitar esta Y vamos a hacer Otra idea Vamos a poner La toalla Otra vez Vamos a hacer Lo mismo Para que lo veáis Bien Creo que lo veis Bien ¿No? El doble Pero hacia abajo Que quede bien Derechito Y el doble Hacia abajo Voy a subirla Un poco Ahora Esta parte La vamos a doblar Para acá Y esta parte La vamos a doblar Para acá Ya os digo Según el espacio Que tengáis ¿Qué es el espacio Más grande? Pues le vais dando Hasta que este Sea el hueco Donde Vamos a hacerlo así Este se supone Que es el hueco Donde nosotros Vamos a meter la toalla Un doble Dos doble Tres doble Cuatro doble Cinco doble Así Hasta que lleguemos Vamos a ponerla aquí Hasta que lleguemos Más o menos Es que no la veis aquí Le hemos estado haciendo dobleces En redonditos Hasta que llegamos A donde esto va a dar la vuelta Esto va a ir aquí adentro Mira Vamos a ponerla así Para que lo veáis bien Este es el hueco Y yo tengo que meter esto Aquí Pero en redondito A mí me gusta más De la otra manera Porque La tabla que yo tengo Es más anchita Entonces Si la hago de esta manera Se me queda Parte de la tabla Que no No me sirve Para poner dos toallas Porque será Una cosita Así Y además Me aburta más Para lo que yo tengo Pero Como queda Mira Queda Estupendo Queda como una almohada Esto te la pones aquí Pues mira Sabéis para lo que puede servir esto Para llevar otra toalla A la playa Y hacerlo Y que os quedáis fritas ¿Qué os ha parecido? Ustedes me decís Yo creo Que me explica fatal El peor vídeo La Peor explicación De cómo doblo una ropa La doy yo Pero bueno A mí me ha salido A ustedes También Lo mismo Bueno Pues ya habéis visto Decidme Si os gusta Si no os gusta Cómo lo he doblado Cómo no lo he doblado Si queréis ver Cuando lo guarde Cómo lo voy a guardar Todo eso Me lo decís En En comentarios He hecho Varias Prendas Y con Varios Varias clases De dobleces Dobleces Se dice Varias clases De Pues eso Varias clases Para que si no os gusta una Pues hagáis La otra Si queréis Ve Cómo cambió la ropa Prepararse Decídmelo Si queréis Prepararse Pero esto es Como si hubiera Llegado Alguien A robarte Y lo hubiera Sacado todo Y hay prendas Por todos lados Pues mi cuarto Es ese Yo no soy Nada Ordenada A la hora De ordenar Yo lo tengo Que tiene todo Empantanado Si queréis Verlo Me lo decís Por aquí Por comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido Entretenido Bueno entretenido Pues no sé Porque a mí No me veis Me veis De doblar La ropa Y ya está Y me voy a poner A arreglar Cuarto Porque lo he deshecho Entero Venga Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimos Besos a todos Nos vemos En el próximo Chao